Estamos con integrantes del Colegio de Farmacéuticos Tandil, Romina Fernández, Karina Romero. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, hablábamos de que se viene el verano y hay que tener muchos temas en cuenta en cuanto a la prevención. A ver. Bueno, en época de verano, los chicos ya están de vacaciones, entonces hay que tomar una cantidad de recaudo. ¿Por qué? Porque está demostrado que en época de vacaciones aumenta un 30% los accidentes domésticos. ¿Aumenta? Aumenta. Entonces, por eso es que hay que tomar ciertas medidas. Por ejemplo, en el caso del hogar, las piletas es un tema fundamental a tener en cuenta. Por ejemplo, los chicos están en pileta, salen de la pileta, van a la heladera. Entonces, ahí es algo a tener muy en cuenta. Claro, mojados. Claro. Entonces, ¿qué se aconseja? Tener todos los instrumentos eléctricos que no se van a utilizar desenchufados, ¿sí? O poner las tapitas en los enchufes también. Inclusive estaba hablando de hacer que lo que se aconseja es poner una tapita de madera en el piso, digamos que está cerquita de la heladera, a modo preventivo. Claro. ¿Sí? También tener un disyuntor que eso hace. Claro. Otra cosa, el tema de la protección solar, que ya lo habíamos hablado anteriormente, es fundamental en esta época. Sí, pero viste que se olvidan. Los papás se olvidan de ponerle protector. Así esté nublado. Tal cual. Si esté feo, los rayos solares pasan igual. Tal cual. Sí, también otro, digamos, método preventivo que uno a veces no lo tiene en cuenta, los elementos punzocortantes también. Viste, es otro tema que, como te decíamos, aumenta un 30%, que normalmente los chicos en época escolar están muy poquito tiempo en casa. Ahora aumenta la cantidad de periodo, digamos, de tiempo. Entonces hay que tener en cuenta todos esos, la hidratación. La hidratación es fundamental en la época de calor. ¿Sí? Y después también viene la colonia de vacaciones, que eso lo da la Romina también. La colonia de vacaciones, aparecen los síntomas de... Otitis. Otitis, muchas otitis. Estar atentos a eso, a los primeros dolores, a tratar de que cuando uno sale de la pileta, de que los chicos tomen, o tanto los chicos y el adulto, que puedan secarse bien los oídos adentro, que no quede agua ni residuos... ¿Pero con qué? Con una toalla, lo que se aconseja, o ponerse de costado también se aconseja. No introducir los hisopos, los famosos hisopos, no. No, no, porque muchas veces suelen lastimar la zona, una zona muy sensible. ¿Y lo que se usaba, los tapones de... Los tapones de... Esos son muy útiles. Esos son muy útiles, sí. También vienen siliconados amasables, que toman la forma del oído, y si no vienen los de gomita... Después hay que cambiarlos, porque se ensucian y quedan... Sí, sí. Como un chicle viejo. Sí. Y ante cualquier síntoma de dolor y eso, bueno, obviamente consultar al médico. Conjuntivitis también es muy frecuente que pase. Pero ahí ya que se hace nada. Y ahí hay que tratar... En prevención, digo. En prevención es tratar de que cada chico o que cada persona utilice sus elementos personales. No intercambiar toallas, no... Porque también otra enfermedad que aparece es una aparición de hongos. Muchos hongos. Es muy frecuente. En los pies. Bueno, hay cremas antimicóticas para eso. Hay lociones también y sprays. Pero sí, tratar de que cada artículo sea personal y... Eso de la micosis, ¿cómo se contagia? ¿Con las toallas? ¿En el agua? Se contagia en el agua. ¿En el agua? En el agua. O sea, se entra alguien a la pileta que tiene hongos en los pies. ¿Entro yo a la misma pileta? Por eso se aconseja que si tenés alguna patología, ya sea otitis, conjuntivitis, hongo, parasitosis, no vayas a la pileta. O piojos, inclusive. Por eso a veces se hacen chequeos en las piletas. Hay un profesional médico evaluando las personas, el ingreso de las personas a la pileta. En el caso de que eso ocurra y que haya hongos, el hongo se alimenta, o sea, es muy vivo, entonces se alimenta de la humedad. Claro. Donde ve un lugar húmedo y propicio para crecer, ahí crece. Inclusive, si bien toma la piel como su lugar de residencia, también conocemos hongos que se meten abajo de las uñas, son los más difíciles de sacar, porque se alimentan de la porción de la uña. Bueno, para eso hay tratamientos y hay distintos tipos de medicamentos que uno los puede guiar, pero obviamente va con el acompañamiento de los médicos. Digamos que viene una etapa complicada. Sí, es complicada, sí. Porque, a ver, vamos a la pileta y uno ve a los chicos. No se relaja. Se están rascando a cuatro manos. Sí. Otra cosa también a tener en cuenta con respecto a los piojos son los tipos de productos, que no todos los tipos de productos o las drogas que vienen en esos productos son para determinado tipo de cuero cabelludo. Hay productos que son para adultos y hay productos que son para niños. Y peine fino todos los días es lo mejor. Sí, fundamental ese. Pero hay papás que son como... Y respetar los tiempos de exposición de ese producto, porque son productos químicos que irritan el cuero cabelludo y que pueden llegar a causar quemaduras también. No querosén. No querosén. No insecticidas tampoco. Hay que hacer un poco que han usado. No, chicas, se ríen. Pero yo conozco gente que les pone que no se hacen en la cabeza. Sí, sí, sí. Insecticidas tipo para moscas, mosquitos también. Sí, claro. Pero una vez que eliminen, o si el nene no tiene piojos, existen repelentes también, repelentes de piojos, ¿sí? Para que, entonces antes de ir a la pileta, han de ir a la colonia, entonces está bueno que apliquen el repelente, ¿sí? Yo creo que si todos los papás, todos los días cuando se levantan, le hacen una pasadita con el peine fino, evitarían que se contagien todo. Claro, sí, 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 es inevitable, tal cual, tal cual. Bueno, se viene, como decíamos, una temporada complicada porque, bueno. Y estar atento también a los piojos, todo conjuntivitis. Estar atento a los golpes de calor también, que si bien todavía no hemos tenido temperaturas muy altas, pero ante los síntomas de fiebre repentina, sudoración excesiva, mucha necesidad de tomar agua y desarrollo de taquicardia, bueno, eso, prestar atención porque puede ser síntomas de golpes de calor, sobre todo a la gente grande, los adultos mayores, que ya de por sí son de tomar menos cantidad de líquidos, o sea, de agua en particular, y en los chiquititos, los pequeños. Las chicas que son integrantes del colegio de farmacéuticos van a seguir viniendo, vamos a seguir hablando, porque esto que parece obvio no lo es tanto porque si no, no tendrían tantas consultas o tanta gente lamentablemente yendo a la farmacía. Así que lo vamos a seguir tratando. Chicas, muchas gracias. Estuvimos conversando con Romina Fernández, Karina Romero, quienes son integrantes del colegio farmacéutico de aquí, de nuestra ciudad.